ven manifiestate en el baño estamos Adrián y mi persona Molina nadie más se abrió la puerta pero hasta el final yo no siente un chiflón así como que le pegaran la cara y se va se abrió la puerta le abrió bastante porque siempre pasa si, hay miedo hay miedo hay algo en el cielo que es ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? yo lo vi de reojo no, no, no salió como de más allá pero era como tipo blanco era como un pájaro si era algo blanco si, cierto ¿todo lo vio? si, si, si yo no veis que eso no veis que eso no no bueno vean ya aquí se está poniendo como a veces se pone rojito como la mitad este no con las cámaras no no bueno este no ahí sí ya vamos llegando a donde están los árboles toda la parte de los senderos ya vamos a llegar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sí no 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 ¡Gracias! ¡Aquí hay ninguna mujer si quiere verdad! A que le vamos a mostrar porque todavía no hay ninguna mujer. Lo que es mafe, viene con José desde allá más atrás. Y como ven, no viene ninguna mujer. En ese momento estamos solo hombres porque José... José viene con... José viene con mafe, pero más atrás. No viene ninguna mujer. No, no. Los están esperando. Sí, pero no. Ya les mostré. Como ustedes pueden ver, no viene ninguna mujer. Hay que bajar por allá. Por allá es. Y bajar rápido, ¿verdad? Ojalá, que logramos bajar. Y hay señal ahí. Nos metemos en los senderos. Porque hay que calmarse. ¿Ve el K2 como se ve? Bueno, y Marco, ¿nos puede dar una explicación? ¿Ve el K2, Marco? ¿Ve? ¿Nos puede dar una explicación del K2, verdad? En las zonas abiertas, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Sí, de hecho, el K2. ¿Ve el K2? El Gold Matter lo que hacen son campos electromagnéticos. Ahora vamos ahí. De hecho, exactamente por tenerse la carnilla del teléfono, son generación de campos electromagnéticos. Si los alejamos, si los alejamos, estamos aquí a un metro de distancia, no está sonando nada. En el momento en que uno lo acerca, algo que genere corriente eléctrica de un campo, el Gold Matter o el K2 van a funcionar. Eso quiere decir que los equipos sí sensan campos electromagnéticos y eso tiene que estar muy cerca de la fuente. O sea, digamos, a esta distancia no debería, como ahorita que hace un momentito estaba parpadeando. Dice, es que se me corrieron los mensajes, pero dice que es una mujer que escucha murmullos. Ahorita leo los mensajes más de arriba. Oígala. ¿Escuchan ese grif? Hagamos silencio. Ok. ¿Bajamos? Sí, claro. Oiga. Bueno, para los que no lo vieron, es que se acaba de caer. Si lo vieron, ¿por qué tenemos que ir a otro lado? Acabamos de silencio, por eso no pasa nada. Vamos de nuevo. Ahora sí podemos entrar. Donde no podemos entrar, ahora sí. Ya sí quedó. Lo agarré, pero más o menos. ¿Voy a hacer algo nada más? ¿Cómo? Voy a hacer algo aquí, por qué pensar. Las entidades presentes, solicitamos permiso para poder ingresar, por favor. Si puede, manifieste, Señor. Que se uní con nosotros. Dios Padre. Dios Hijo. Dios Espíritu Santo. Adán. Ok. ¿Me escucharon, verdad? Sí. Si estás aquí con nosotros, te puedes comunicar. Hazlo. Uno. Dos. Tres. Acércate, ven. Tira algo. Os. Docus. Dos. Solo. Dos. Dos. Uy, hay una sombra negra ahí nomás. ¿Dónde? ¿Allá adelante? ¿Dónde estás? Ven, lásanos algo. No, 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 no. Entidad cercana que está acá, guíese por mi voz y ven acá. Ya te he escuchado por acá. La vez pasada te reíste aquí. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Ven, manifiéstate. Soy yo el mismo de siempre. Aquí estamos en el baño otra vez. Vamos a ver cómo nos va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y este... Ahí está con el... No, 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 no. ¿Listos? Bien, listos. Si estás aquí, toca el baño, me quiero dar algo, manifiéstate, uno, dos, tres Hazlo, manifiéstate, uno, dos, tres Toca el baño, hazlo No, 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 no Llego ya abajo en el piso, ya lo vi Uy, man Uy, man Tómeme una foto, para que vea como yo tengo el... ¿Quién ve lo que pasó? ¿Eh? Ahí está tomando foto ya ¿Pero qué es? Es que dicen que escucho un cíper y yo tengo aquí el desavisador, ok Si intentas comunicarte, hazlo de otra forma Mediante un golpe, un grito, hazlo Si, pero... Si, dicen, y yo lo tengo aquí, ni me quieren me ha movido Dinos algo ¿Quién traerían? ¿Quién traerían usted? ¿Dónde está usted? Con marco ahí Soy yo, ese soy yo Voy a golpear el baño Dale En el baño estamos Adrián Y mi persona Molina Nadie más Se abrió la puerta Pero hasta el final Si, y yo no sentí un chiflón, así como que me pegaran la cara Y que le... Ahí, si no No vio la puerta Si, y le abrió un instante Jalenla para acá La puerta Ahí está la puerta, cerrado La puerta cerrada Ahí está cerradita Y es que se abrió a golpe Si, y hasta el final Porque yo creo que la puerta estaba así, ¿verdad? Si Y es que así la puerta, ahí está un poquito abierta Bueno, el viento entró y la jaló Pero la puerta estaba así Y yo no sentí viento Si, como que fuera la venta Ven, manifiestate Sácalos de ahí Anda, sácalos Sácalos Ya no pueden hablar Digamos, ahorita estamos intentando ver Y ya no Se fue Ahora sí Es como que hay una fuerza que la jaló Es como que hay una fuerza que la jaló Es como que hay una fuerza que la jaló Es como que hay una fuerza que la jaló Es como que hay una fuerza que la jaló Es como que hay una fuerza que la jaló Es como que hay una fuerza que la jaló Vamos caminando hacia allá Vamos caminando Bueno, muchas gracias de verdad a todos los que estuvieron en la transmisión, la primera transmisión, ahora la segunda Y a todos mis amigos también que por ahí estuvieron, también muchas gracias No todos los días se come pollo, pero bueno, es para que ustedes se den cuenta que nosotros somos exploradores Que hacemos las cosas legalmente y salvar un poco lo que es la investigación y exploración urbana Que ha habido mucha gente que la ha manoseado, pero realmente fue una experiencia A pesar de todo fue una bonita experiencia y esperemos algún día estar por acá con los muchachos, verdad Lo paranormal entre nosotros Una vida, gracias Bueno, me pueden buscar en YouTube como Adrián GMC Urbex, igual en Facebook y en TikTok Ahí estamos para servirles Por ahí Adrián ¡Gracias!